La consistencia psicológica en el trading. Soy Vicenç Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento de Trading de Futuros y quiero compartir contigo una serie de reflexiones y propuestas prácticas para que puedas desarrollar el tipo de mente que necesitas para hacer un trading de éxito. En su libro Mastery, George Leonard nos habla del proceso que permite desarrollar la maestría en una habilidad y comienza haciendo una reflexión sobre la no linealidad del aprendizaje, es decir, no progresamos en una línea recta y constante cada día un poco más, sino más bien lo hacemos a saltos, en forma de peldaños. Es como subir por una escalera, subimos un peldaño y nos quedamos allí hasta que con suficiente dedicación lo superamos y nos movemos al siguiente, en el que nos encallamos hasta el próximo y el próximo. Estos peldaños, estas mesetas, se interponen en nuestra percepción de mejora y muchas veces aparecen a nuestros ojos como obstáculos desmotivadores. ¿Qué hacemos cuando parece que no estamos progresando? ¿Insistimos? ¿Persistimos? ¿Abandonamos? El autor nos presenta cuatro tipologías de personalidad en las que tal vez te veas reflejado. La primera es la del aficionado, al que le encanta comenzar cosas nuevas, aprender un nuevo deporte o un nuevo sistema de trading o un nuevo marco de representación. Le gusta el material, el equipo, los apuntes, la jerga, toda esta novedad le resulta motivadora y cuando logra su primera mejoría en su desempeño se alegra muchísimo y la comparte con su entorno. No puede esperar a la siguiente elección, pero cuando topa con el primer bloqueo, con la primera fase de estancamiento, no puede soportarlo. Esa joya y esa alegría se desvanecen. Ese trabajar y trabajar sin que se noten sus resultados es incomprensible y no lo suele aceptar. Así que su entusiasmo inicial comienza a tambalearse y comienza a buscar excusas. Tal vez no es el deporte adecuado para él o no es el sistema de trading que necesitas, demasiado rápido o lento, demasiadas operaciones o demasiado pocas operaciones. Suele decirles a los demás que en el fondo no es lo que andaba buscando y que no satisface sus necesidades únicas. Y si comienza a aprender otro deporte u otro sistema de trading u otro indicador técnico, tendrá otra oportunidad y tal vez consiga superar en esta nueva disciplina la siguiente fase de estancamiento o quizá no. Y en ese caso se moverá hacia algo nuevo. Luego está el obsesivo, que es una persona orientada a la acción, que sabe que está aquí para ganar, no para contentarse con un segundo lugar. Lo que cuenta para él son sus resultados y no tanto como los consiga. Quiere hacerlo bien y adentrada a la primera. Es alguien que se queda después de terminar las clases, que pregunta a los profesores, que quiere saber qué libros puede leer, qué vídeos debe de estudiar para mejorar más rápido. El obsesivo comienza a progresar con rapidez y esa dedicación inicial se transforma en un acelerón en su desempeño. No tiene problemas en redoblar sus esfuerzos y en dedicar las horas que sean necesarias. Quiere resultados y los quiere ya. No es alguien que entienda que cualquier progreso pasará por fases de estancamiento en las que habrá de seguir trabajando sin la recompensa inmediata de notar que está progresando. A una dedicación inicial intensiva le sigue una notoria mejoría en el desempeño, pero ante el obstáculo llega la frustración y el obsesivo es fácil que abandone tras algunos intentos. Luego está el social, que tiene una actitud bien diferente. Después de hacerse una idea aproximada de lo que debe lograr, es capaz de persistir en la meseta indefinidamente. No desea saltarse fases en el desarrollo hacia la maestría si puede entretenerse con los otros compañeros de estudio. Asiste a las sesiones de trabajo, pero su finalidad tal vez no sea la de aprender y esforzarse mucho, sino la de limitarse a cumplir con el programa. El social ve en estos procesos de aprendizaje la oportunidad de refugiarse de un mundo de incertidumbres. La cuarta tipología es la del maestro, el que termina dominando con maestría determinada habilidad, ya sea en el deporte, en las artes marciales, tocando un instrumento o como trader, que es alguien que sigue un camino distinto y actúa de forma diferente ante estas mesetas. No cambia a otra novedad como el aficionado, no se rinde y abandona como el obsesivo, ni se limita a cumplir como el social, sino que continúa con persistencia y tenacidad. Es como el agua que termina erosionando la roca. Entiende que la recompensa no tiene que ser instantánea, que precederá a su dedicación, y aunque los resultados de su esfuerzo no sean tan evidentes, no por ello cambia su foco de trabajo ni disminuye su dedicación. Deberías de amar esas mesetas, estas fases en las que estamos estancados, porque son absolutamente imprescindibles para nuestro progreso. Añadamos otra pieza, el aprendizaje a palmos. Este concepto es muy sencillo, y lo que hace es señalar la forma como solemos progresar dentro de determinada área, en nuestro caso, dentro del trading. Para ello podemos observar una gran categoría, por ejemplo, la totalidad de tu desempeño como trader, o una subcategoría, como tu nivel de desempeño en el desarrollo de tu juego interior. Si observamos cualquiera de estos aspectos a lo largo del tiempo, encontraremos que algunas veces tu nivel de desempeño es excelente, otras veces tu nivel es menos bueno, podríamos llamarlo un desempeño normal, aceptable, y otras veces es realmente pésimo. Si atendemos a la frecuencia en la que aparecen estos tipos de desempeños, podemos obtener un gráfico en forma de una distribución normal, en forma de campana de Gauss. Es decir, lo habitual es que operes con normalidad la mayor parte del tiempo, en la mayoría de las ocasiones, y que algunas veces cometas errores operando de manera torpe, y otras lo bordes con una operativa excelente. De esta manera podemos imaginar un continuo en tu desempeño, en el que en la parte derecha tenemos tu mejor rendimiento, y en la parte izquierda el peor, y en el centro tu desempeño normal, bueno, sólido, aceptable, ni especialmente brillante, ni tremendamente pésimo. Como trader siempre tendrás aspectos mejores y peores, y desempeños más buenos y menos buenos, y no lograrás nunca un desempeño inmejorable, porque por definición el trading es algo en evolución, nuevos jugadores, nuevas tecnologías, cambios en las dinámicas del precio, que exigen un proceso de constante adaptación. El aprendizaje es permanente, siempre moviéndote hacia la derecha, hacia tu mejor desempeño. Y esto es lo que haces con el aprendizaje, mueves tu desempeño hacia la derecha, vas progresando, mejorando tu mejor operativa, que cada vez es más buena. Y recuerda que esto lo puedes aplicar al trading como un total o aspectos específicos de tu trading. Por ejemplo, en la gestión de tus salidas, en algunas operaciones consigues exprimir todo lo que el mercado estaba ofreciendo, y en otras arañas algo, y en otras sales en break even. Y lo que quieres es que cada vez consigas más de lo que está disponible. Si analizas tu desempeño con honestidad, encontrarás ocasiones en las que has sido sublime, has tomado excelentes decisiones, tu capacidad para analizar y ejecutar han brillado al máximo nivel. Y en otras ocasiones, tus decisiones han sido menos buenas. Tal vez buenas, pero no excelentes. Tal vez competentes. Y también otras en las que simplemente has decidido mal. Has analizado mal, has ejecutado mal, momentos en los que no has superado los mínimos, lo que deseas es tener más momentos con un desempeño excelente y menos con uno pésimo. En la parte derecha de la campana de Gauss, de este continuo en el que podemos representar tu desempeño, puedes imaginar las decisiones que has tomado desde la competencia consciente que han sido muy precisas y muy bien tomadas. Ojo, ten en cuenta que eso es independiente de los resultados económicos. Una decisión en trading puede ser la adecuada, pero tu operación puede terminar en negativo. Y en la parte izquierda están tus errores de juicio, tus valoraciones desajustadas, tus torpezas, tus pifias. Y no las quieres, no las buscas, pero aparecen de vez en cuando. Tal vez estás cansado, o aburrido, o frustrado, y te deslizas dentro de este tipo de desempeño menos deseado. El trabajo que buscamos realizar tiene que ver con la mejora de esa parte mala de tu operativa, el eslabón débil de tu cadena. Cuantos menos errores cometas, cuanto más trabajes tu peor desempeño, mejores resultados lograrás en su conjunto. Piensa por un momento en el coste que tienen tus errores, tanto a nivel económico, es decir, cómo impacta una mala decisión en tu cuenta de resultados, como a nivel emocional, cómo te quedas por dentro, qué piensas de ti mismo y cómo afecta eso al resto de tus decisiones y también a otras áreas de tu vida. Mejorar tu peor desempeño, reducir el número de pifias, impacta directamente en tus resultados y deberías hacerte esto una prioridad. Y aquí es donde el modelo de aprendizaje a palmos muestra su valor. Imagina que quieres medir una mesa a palmos, de la izquierda a la derecha. Lo que haces es juntar los dedos y luego extenderlos, juntar la palma y luego abrirla. Y así avanzas a lo largo de la superficie y al final dices, mide seis palmos y medio. Lo que has hecho con ese desplazamiento es algo que se parece mucho a lo que haces cuando mejoras tu desempeño. Para poder avanzar, para poder progresar, tienes que juntar una parte con la otra. Si quieres medir a palmos una superficie, empiezas en la parte izquierda, por ejemplo, y mides un primer palmo. Y luego tienes que llevar la parte izquierda de tu palma hacia la derecha. Y de esta manera, estás en disposición de mover después la parte derecha de tu palma hacia la derecha. Primero mueves la izquierda hacia la derecha, juntando los dedos, y después la derecha hacia la derecha. Y esto es lo mismo que tienes que hacer con tu desempeño. Recordemos el gráfico en forma de campana de Gauss. En esa campana de Gauss con la que representamos tu nivel de desempeño, decíamos que en la parte derecha poníamos tu mejor desempeño, el excelente, el más bueno. En medio, el desempeño normal, el habitual, el aceptable. Y luego, en la parte izquierda, el peor. Para mejorar tu desempeño global y moverlo hacia la derecha, tienes que llevar primero tu peor desempeño hacia la derecha, lo que creará la oportunidad de mejorar después los otros tipos de desempeño. Es decir, lo que harás será eliminar tu mal desempeño, tus pifias, tus errores, para que tu peor desempeño en ese nuevo momento sea el que antes era el desempeño normal. Y estarás listo para seguir mejorando. Si en ese momento tu peor desempeño es el que ahora sería el normal, el desempeño normal ahora será el desempeño que antes era excelente. ¿Lo ves? Al eliminar el peor desempeño, tienes la oportunidad de llevar tu desempeño global hacia la derecha, de mejorar, de progresar. Cuando mejoras tu mejor desempeño, la parte derecha se mueve hacia la derecha, pero para avanzar más, debes llevar también tu peor desempeño hacia la derecha. Si no, terminarías con una gráfica achatada, aplanada, en la que has mejorado tu mejor desempeño, pero si no has mejorado tu peor desempeño, aunque logres escalar elevadas cotas de excelencia, los errores que cometes seguirían machacando tus resultados. Sabrás que te pasa esto si después de unos días ganando de forma consistente, devuelves al mercado todos los beneficios. ¿A qué se debe? Has mejorado tu capacidad de ganar dinero, pero sigues manteniendo errores en tu operativa. No importa lo bueno que seas analizando el mercado, identificando ventanas de oportunidad ni aprovechándolas. Antes o después, los mismos viejos errores, las mismas pifias, terminarán llevándose tus resultados y con ellos tu confianza. de aquí que la mejor manera de mejorar tu desempeño pase por mejorar tu peor trading, el extremo izquierdo de la campana. Al eliminar los que son actualmente tus errores, la distribución de esa curva normal, de esa campana de Gauss, da un paso hacia adelante, lo que hace que sea más fácil desde esa situación moverte nuevamente a la derecha, progresar. El concepto de medir a palmos nos indica que para progresar debemos mejorar tanto nuestro peor desempeño como nuestro mejor desempeño, mejorando tanto nuestras fortalezas, nuestros puntos fuertes, como nuestras debilidades y que no nos basta con poner nuestro foco de atención en nuestra mejor operativa, también debemos deponerlo en eliminar aquella que es peor y que sigue lastrándonos. Este concepto también nos indica que la mejora en el desempeño es algo permanente, algo que no termina. Siempre podremos seguir mejorando porque siempre habrá una operativa que hagamos bien y otra que hagamos menos bien y podemos llevar la que hacemos bien a la excelencia y la que hacemos menos bien a la normalidad. Cuando eliminamos de nuestra operativa nuestros errores, quedamos liberados para aprender cosas nuevas. Es como si pudiéramos dedicar esa energía a algo nuevo, a algo mejor, una manera de imaginarlo es pensar en una bañera que estamos llenando de agua a la vez que mantenemos el tapón fuera de su sitio. Lo que entra y lo que sale se equilibra y es una pérdida de recursos. Si cada vez ganas más con las operaciones excelentes, pero también pierdes más con los errores que cometes, debes de tapar el desagüe de la bañera que en este caso hace referencia a nuestro peor desempeño, a nuestros errores y a nuestras pifias. Con este modelo vemos también qué pasa con un trader que se centra en aprender constantemente nuevos sistemas, nuevos indicadores, nuevos patrones, señales, métodos, pero que no mejora sus errores. Un trader que va añadiendo conceptos nuevos a la parte derecha de su desempeño va estirando la curva hacia la derecha, pero la va achatando, la va aplanando. La parte izquierda, su peor desempeño, no ha mejorado porque no ha trabajado aún sobre él y en cambio sigue y sigue trabajando sobre sus puntos fuertes. Dispone de un montón de distinciones nuevas y cuando está desempeñándose al máximo nivel lo hace muy y muy bien, toma operaciones muy buenas, analiza con mucha competencia, etc. Pero ahora tiene muchas cosas a las que prestar atención. Su energía se divide en muchos elementos nuevos, lo que achata su curva de desempeño y la somete a las mismas grandes pifias, a los mismos tremendos errores básicos, puede que consiga ganar mucho dinero para devolver después todo lo que ha estado ganando en un error de novato. Imaginemos que este error de novato, su peor juego, su debilidad, es mover su stop cuando el precio va en su contra. Ese es su pecado. Por más que este trader, en nuestro ejemplo, haga un análisis excelente de oportunidades y entre en operaciones muy buenas, por más que gane y vaya aumentando el tamaño de sus posiciones, por más que exprima al máximo lo que el mercado le ofrece, cuando comete ese error de novato, vuelve al punto de salida. Si al operar mueve su stop dilatándolo o eliminándolo y ese es su error, su peor juego, su gran pifia, ¿qué más da? Lo bueno que sea analizando la acción del precio. ¿Qué más da? Las veces que gane. En una sola ocasión, en un solo error, puede devolverlo todo, incluida la confianza y la salud emocional. Si opera con un contrato, este error fulminará su cuenta y si opera con 10 contratos también. No puede progresar en el tamaño de sus posiciones mientras siga cometiendo ese error. De ahí que sea tan importante que priorices el trabajo sobre tu peor operativa. Debes eliminar tus errores lo antes posible. Otro elemento relevante que nos enseña el aprendizaje a palmos es ganar perspectiva sobre nuestro nivel real de desempeño. No es infrecuente que un trader pierda el punto de vista objetivo sobre su verdadero talento. Tras encadenar una mala racha, puede pensar en sus habilidades con menosprecio. Al fin y al cabo, parece que no ha aprendido nada ya que sus resultados siguen siendo malos, sigue perdiendo. Pero eso no es necesariamente cierto. Tal vez ha aprendido mucho, pero algunos aspectos erróneos siguen golpeando con fuerza su cuenta de resultados. No es adecuado comparar tu peor desempeño con tu mejor desempeño y sacar conclusiones. No es correcto comparar los días en los que has operado mal con los días en los que has operado con excelencia y decirte que sigues estando muy lejos de ser un buen trader. Lo que deberías hacer es comparar, si acaso, los días en los que has operado mal con los días en los que operabas mal en el pasado. Tu peor trading de ahora con lo que antes era tu peor trading. Los errores que cometes ahora con los errores que cometías en el pasado. Esta es la manera correcta de evaluar tu progreso. No es adecuado comparar tu mejor trading con tu peor trading. Tus mejores días con tus peores días. Te estarías haciendo un flaco favor. En cambio, cuando tomas conciencia del tipo de errores que cometías en el pasado y del tipo de errores que cometes ahora, puedes ver cómo progresas. Eso te da perspectiva y te permite seguir motivado. Algunos días lo bordas y otros sigues operando de forma no tan buena y que debes comparar esos días menos buenos con los días menos buenos que tenías antes. Tal vez sigas dilatando el stop para seguir con nuestro ejemplo, pero ahora ya no lo pones a 80 ticks del punto de entrada, sino que te das cuenta y aceptas la pérdida mucho antes. Esto es un progreso. No es la excelencia, ni tan solo es bueno, pero es algo menos malo y te da una referencia para seguir avanzando. Y si resulta que lo que estás haciendo es mejorar tu mejor desempeño, pero no trabajas sistemáticamente en erradicar tu peor desempeño, lo que verás es que por más que aprendas y aprendas y aprendas, cometes exactamente las mismas torpezas. Y entenderás por qué y sabrás qué debes hacer. Poner tu foco de atención en eliminar tus errores, tu peor trading, tu eslabón más débil, de manera que tus resultados se puedan mover hacia la derecha. Gracias por seguir nuestros vídeos. Si quieres saber más sobre nuestro programa de formación y entrenamiento para traders, visita tradingdefuturos.com o ponte en contacto con nosotros a través del email o del teléfono que ves en pantalla. Nos vemos en el mercado.